Sufro en silencio mi dolor, que dolor insoportable Es un sable afilado de traición, tu conducta irresponsable Amor bello, puro amor, amor que se vuelve llaga Si se acaba la confianza y el temor, al amor también lo apaga Y sin embargo aquel dolor, vos podías evitarlo No hablar a tiempo fue leyó, y claro Es preferible un simple adiós, y el respeto de ambos lados Que la ruptura con rencor amargo Sin embargo comprendí, es tu vida y vos decides Lo que sigue de la vida aun con dolor, un consuelo se consigue Amor bello, puro amor, amor que se vuelve llaga Si se acaba la confianza y el temor, al amor también lo apaga Y sin embargo aquel dolor, vos podías evitarlo No hablar a tiempo fue leyó, y claro Es preferible un simple adiós, y el respeto de ambos lados Que la ruptura con rencor amargo